La puesta en marcha del taller de empleo en el CEDES de Alvocacer viene a consolidar una apuesta de la Diputación por intentar que la población se mantenga en el mundo rural, por generarle oportunidades de empleabilidad para que puedan encontrar trabajo, para que tengan la mejor formación y que además lo tengan en un apartado de las nuevas tecnologías que permite y supone sin duda un claro desarrollo para el territorio.